Santo, quiero entrar confiado ante ti Digno, quiero entregarte toda mi adoración Pues solo tú me haces vibrar Un fuego ardiente en mi interior Es mi deseo, no es emoción Es la locura de tu amor en mí Se ha exaltado tu nombre Se ha exaltado tu gracia Se ha exaltado tu amor, oh Jesús Se ha exaltado tu nombre Se ha exaltado tu gracia Se ha exaltado tu amor, oh Jesús Digno, reino en todo lo que soy Santo, para que puedas derrumbar Mi oscuridad Pues solo tú me haces vibrar Tu fuego ardiente en mi interior Es tu anhelo, es tu verdad Es la presencia de tu amor en mí Se ha exaltado tu nombre Se ha exaltado tu gracia Se ha exaltado tu amor, oh Jesús 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 Se ha exaltado tu nombre Se ha exaltado tu gracia Se ha exaltado tu amor, oh Jesús Tu amor, oh Jesús Y se ha exaltado tu nombre Se ha exaltado tu gracia Se ha exaltado tu amor, oh Jesús Amén